Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Baltasar Martínez. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es muy importante para todos y para todas. Este tema es el sentido de pertenencia. Pues bien, primero comencemos con qué es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es sentir que perteneces a algo. En los seres humanos el sentido de pertenencia se desarrolla principalmente en la infancia. ¿Por qué en la infancia? Porque en la infancia desde el primer momento en que nacemos pertenecemos a nuestra madre, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Nos sentimos pertenecientes y estos niños o estas niñas pues se ven rodeados de un tipo de personas. Y nos sentimos pertenecientes a ellos. Desde ahí, si la dinámica familiar es destructiva, pues ahí comienza en el aspecto de que el sentido de pertenencia no se desarrolla totalmente. En este caso son personas que cuando crecen no quieren tomar riesgos, no quieren estar en grupos y siempre están como apartadas. Estas personas que nosotros llamamos como personas amargadas o personas que siempre están de un lado a otro. Pues bien, el sentido de pertenencia es muy importante para cada ser humano. ¿Por qué es importante? Porque desde el momento en que estamos pequeños sentimos que pertenecemos, como lo dije desde hace un momento, con la familia. Posteriormente, pertenecemos a los vecinos, a los amigos, a la escuela, a todas estas personas que nos rodean. Cuando crecemos y llegamos a la adolescencia, pues pertenecemos a un tipo de amigos totalmente diferentes, a la pareja o a otro tipo de personas que están alrededor de nosotros. Cuando empezamos a laborar, pues también tenemos que pertenecer a este lugar. Porque si no pertenecemos, pues lamentablemente no nos vamos a sentir a gusto. ¿Sí? Tenemos dos tipos de personas y esto es parte del sentido de pertenencia. Son dos tipos de personas. ¿A qué me refiero? Las personas que son personas que se motivan y las personas que son desmotivadas. Las personas que se motivan son personas que siempre buscan lo bueno del lugar, lo bueno del círculo donde se están manejando, lo bueno de las personas incluso aunque no les caigan bien. Sin embargo, las personas desmotivadas son personas que se apartan, que siempre están aisladas, que no tienen una motivación, que siempre las vemos como en modo off, como en modo en el lugar donde, pues siempre están ahí. Incluso son personas que ni hacen ni deshacen. Ahí están. Entonces, parte del sentido de pertenencia somos las personas que somos motivadas. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar qué es lo que somos, qué es lo que buscamos en los lugares donde nos encontramos, como suponiendo en el trabajo. Si hay personas que no nos agradan, pues hay que buscar que estas personas, pues tomar algo de ellos. Siempre las personas, aunque sean personas que no nos agraden, pues podemos aprender de estas personas. Tenemos que verificar qué nos pueden enseñar, qué nos están mostrando y qué nos están dando a nosotros. Siempre es un ganar-ganar, ya sea que aprendan de nosotros y nosotros aprender de estas personas. Es muy importante. Si estamos en el trabajo, hay una persona, un chavo o una chava que no nos agrada, cómo es ni nada, pues hay que buscar la forma de ver qué es lo que está pasando, qué nos está representando y qué podemos aprender de esta persona. Muchas veces yo siempre he comentado y lo he vivido, es tratar de verlo desde la parte profesional. ¿Sí? Me refiero a que, pues hay que llevarnos bien con estas personas, aunque no entablemos una amistad. ¿Por qué? Porque incluso nos hace mejor la estancia en el lugar. Entonces, siempre hay que tratar de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir a gusto y al final de cuentas vamos a lograr muchas cosas en los lugares donde nos encontramos. ¿Sí? También hay otra cosa muy importante que quiero mencionar, que es el despegarse de. Muchas veces pertenecemos y nos sentimos con un sentido de pertenencia hacia ciertas cosas. No sé, supongamos a la escuela, a un grupo de amigos, pero lamentablemente tenemos que cerrar un círculo. ¿A qué me refiero? Al cerrar un círculo quiere decir que nos tenemos que ir de la escuela, nos vamos a graduar. O nos tenemos que ir de la ciudad y tenemos que dejar a los amigos que nosotros estamos viendo. O que tenemos que dejar el trabajo y nosotros estamos muy apegados al trabajo. Pues bien, este sentido de pertenencia se fractura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos empezamos a sentir mal. Parte del sentido de pertenencia también es romperlo. También es saber romperlo. Que en psicología se le llama es vivir el duelo. Vivir este momento en el cual nosotros tenemos que hacer esta ruptura. Vivir esta ruptura porque muchas veces nos hace sentir mal. Y pues tenemos que vivirlo. Entonces, es también válido. Es muy importante que cada ruptura, que cada vez que ya no nos sintamos pertenecientes a algo, pues también lo vivamos. Es válido y es muy importante para cada ser humano. Si no nos vamos a quedar enganchados en ese lugar y pues no es sano y no es bueno para nosotros. Entonces, el sentido de pertenencia es muy importante para todos los seres humanos. Si no tenemos sentido de pertenencia, pues vamos a ser unas personas que nos vamos a sentir totalmente apartados en todos los lugares. Entonces, es muy importante que lo empecemos a trabajar, que empecemos a verificar cuál es nuestro sentido de pertenencia. Y si vemos que hay unas alteraciones ahí en nuestro sentido de pertenencia, en los lugares en que nos encontramos, pues empezar a trabajar. Empezar a trabajarlo en diferentes formas. Empezar a entender una motivación. Empezar a ver las cosas positivas de las personas. Y empezar a aprender de las personas. Como dije hace un momento, pues verificar qué nos están enseñando y qué nos están mostrando estas personas. No quiero decir que estas personas, pues nos dejemos humillar, nos dejemos estar mal, sino que aprendamos. Y que lo manejemos en una línea y de esa línea no pasarlo. Sin embargo, pues manejarlo de una manera profesional. ¿Para qué? Para que nuestra estancia sea mejor. Hay que tratar de ser divertidos. Hay que tratar de ser, tener motivación a lo que hablaba hace un momento. De tener motivación en el aspecto de crecer en los lugares donde nos encontramos. De tratar de llevarnos bien con las personas. De tratar de buscar soluciones objetivas. El hablar, el platicar, el decir lo que nos está molestando, pero de una manera asertiva. La asertividad, recuerden, que es la manera de decir las cosas en el momento, en el lugar y con la persona indicada. Si en el momento no podemos decir las cosas, pues hay que esperar en el momento para empezar a trabajar con eso. ¿Sí? Y pues decirlo y sacarlo de nosotros para estar mejor en el lugar donde estamos. Nosotros ya está elaborando, estudiando o lo que estemos haciendo. Entonces recuerden, el sentido de pertenencia es muy importante y es parte del ser humano. A lo mejor muchas veces no nos sentimos a gusto y lo que está fallando es precisamente esto. El sentido de pertenencia. La motivación de seguir adelante y de hacer las cosas bien en el lugar donde nos encontremos. Llámese trabajo, llámese amistades, llámese escuela o llámese como se llame. Entonces, de verdad espero que este tema sea muy importante. Este tema es para abrir sobre diferentes temas que vamos a estar trabajando a lo largo de este proyecto. Entonces, de verdad quiero agradecer el que me estén viendo y de verdad espero que este tema les ayude en su vida personal. Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Baltazar y de verdad los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.